qué tal amigos cómo están bienvenidos a su canal líneas y colores donde aprendemos un poco y mucho sobre arte en esta ocasión trabajaremos lo que es el círculo cromático un elemento muy importante para utilizar correctamente lo que son los colores así que quédense en el vídeo para aprender a cómo realizarlo y para qué utilizarlo un círculo cromático funciona como guía de uso de color con éste vamos a poder que colores combinan y qué colores contrastan entre sí es una guía muy buena para hacer un uso correcto de lo que es el color ahora qué materiales vamos a utilizar para realizar nuestro círculo cromático témperas específicamente cinco colores vamos a usar los colores primarios como son el rojo el azul y el amarillo y vamos a adicionar blanco y negro solamente estas témperas con la combinación de estos colores obtendremos todos los colores que vamos a realizar también necesitamos un pincel para poder pintar y necesitaremos recipientes en este caso utilizar lo que es el estuche de unos huevos para poder hacer las combinaciones necesitamos agua para limpiar el pincel y rebajar la témpera si fuera necesario y nuestro formato nada más para empezar a crear nuestro círculo cromático solamente empezaremos con los primarios el rojo azul y amarillo tengamos mucho cuidado de la ubicación de estos colores elegiremos una de las columnas la cual la marcaremos con color rojo y dejaremos tres espacios será el siguiente color amarillo dejamos otros tres espacios y colocamos el color azul les recomiendo marcarse esto para que no haya ninguna confusión toda esa columna va a ser solamente de color azul rojo y amarillo y la combinación nos va a ir dando los otros colores ahora donde colocó colocó el color rojo en el medio de la columna al igual que el amarillo y el azul tienen que estar en medio de la columna y va a ser de un color completamente puro de ahí en adelante vamos a ir aumentando el color blanco y color negro a los siguientes espacios después de pintar sólo con los colores primarios rojo azul y amarillo empezaremos a combinar combinaremos lo que es el color azul con amarillo rojo con amarillo y azul con el rojo las combinaciones las colocaremos en el centro utilicemos los recipientes para poder hacer las combinaciones de manera más fácil el primer color que vamos a combinar va a ser el rojo y el azul para generar un tono morado tengamos en cuenta que en esta ocasión tenemos que poner la misma cantidad de rojo y la misma cantidad de azul para que nos salga correcta la combinación de igual manera combinaremos el rojo con el amarillo aplicando la misma cantidad de rojo y la misma cantidad de amarillo y para terminar esta parte combinaremos el azul con el amarillo para obtener un color verde para continuar lo que vamos a realizar es combinar nuestro color primario con el resultado de una de las combinaciones de amarillas primero combinaremos el color verde resultante de la combinación amarillo con azul y la aumentaremos una cantidad más de azul para darnos un verde con una tonalidad más azulada después combinaremos el tono verde con una cantidad más de amarillo y nos dará como resultado un verde más amarillento ahora le agregaremos una cantidad más de amarillo al naranja que obtuvimos anteriormente después le agregaremos una cantidad más de rojo para obtener un naranja más rojizo ahora al morado de la combinación de azul con rojo le agregaremos una cantidad más de rojo para tener un morado más rojizo y de igual manera y de igual manera le agregaremos una cantidad más de azul para tener un morado más azulado ahora en mis recipientes voy a colocar una cantidad de rojo puro, amarillo puro y la combinación que es naranja ahora que pasa si de estos colores yo les empiezo a agregar cantidades de blanco se van a aclarar verdad vamos a ver lo que sucede primero vamos a colocar al rojo puro una cantidad de blanco y lo vamos a pintar encima del rojo puro que ya está pintado después a ese rojo con una cantidad de blanco le vamos a agregar una nueva cantidad de blanco y vamos a pintarlo encima de los otros dos este proceso de agregar una cantidad de blanco lo vamos a repetir con el color amarillo y con el color anaranjado agregándole una cantidad de blanco por vez a cada uno de los colores para continuar lo que voy a hacer es combinar color rojo con el naranja que obtuve antes, o sea va a ser un naranja con una parte más de rojo. A esta combinación le empiezo a agregar también cantidades de blanco. Primero agrego una cantidad, pinto y después a esa misma cantidad le vuelvo a agregar otra cantidad de blanco. Realizamos el mismo proceso a nuestra combinación de naranja con amarillo. Le agregamos una cantidad de blanco a cada color, pintamos y otra cantidad de blanco para seguir pintando. Este mismo proceso se va a realizar con cada uno de los colores, ya sea con el color azul, ya sea con el color verde, ya sea con el color morado, con cada uno de los colores se va a agregar una cantidad de blanco y así sucesivamente. Solamente del color original hacia arriba. Todavía no hagamos los otros espacios. ¡Gracias! 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 Para repintar empezaremos con la parte de abajo, en este caso agregaremos negro, pero hay que tener en cuenta que tenemos que agregar una muy pequeña cantidad de negro para que el color no se opaque por completo. Después el proceso va a ser el mismo, al color azul original le agregado un poco de negro y lo pinto. A ese color resultante después de pintarlo le agrego otro poquitito de negro y lo pinto. Y así voy a realizar con cada uno de los colores. ¡Gracias! 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 Recuerda solo agregar una pequeña cantidad de negro para que el color no se opaque por completo. También te aconsejo no utilizar demasiada cantidad de pintura, porque lo que estamos utilizando son pequeñas cantidades para pequeños espacios. Si utilizas mucha pintura es muy probable que tengas demasiado desperdicio. Usa cantidades pequeñas para que no desperdicies tanto material. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo. Ten en cuenta que cuando el color está húmedo se ve más oscuro, cuando seca se ve normal. Recorremos que solo hemos usado 5 colores, rojo, azul y amarillo, a los cuales les hemos agregado color blanco y color negro para obtener los más colores, nada más. A nuestros colores originales le hemos agregado una cantidad de blanco y una cantidad de negro para que se vea más claro y más oscuro. Eso hicimos con cada uno de los colores y hemos obtenido muchas más cantidad. Con solamente 5 colores hemos obtenido en total 60 colores, 60 tonalidades. Si seguiríamos agregando más cantidad de blanco y más cantidad de negro, podríamos obtener todavía mucho mucho más color. El ciclo cromático nos ayuda a ver qué colores contrastantes. El rojo con el verde son contrastes porque están opuestos. Los colores opuestos en el ciclo cromático son contrastes. En cambio, los colores que están a los costados, como el rojo y el morado, combinan perfectamente. Todos los colores que se encuentran junto al otro son colores que combinan muy muy bien. También podemos combinar de manera de triada. El rojo, el azul y el amarillo, que forman como un triángulo, también combinan de manera muy agradable. Para eso podemos utilizar el ciclo cromático, para llevar una guía de cómo combinar o contrastar nuestros colores. Eso sería todo en este video. No olviden suscribirse al canal para que sepan cuando hay videos nuevos. Y este trabajo, háganlo con calma y mucho orden. Y recuerden, sean creativos.